Muy buenas alumnos, aquí Bray Kimblad una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a estudiar qué es el cociente de reacción. El cociente de reacción es una herramienta que se utiliza para saber si una reacción ha llegado a su equilibrio o no. Si no tenéis muy claro el concepto de equilibrio yo os recomendaría que os vierais un vídeo que he subido recientemente hablando de este concepto. Y nada en la clase de hoy vamos a centrarnos en lo que es el cociente de reacción, cómo calcularlo y un poquito la utilidad que tiene. Así que bueno vamos a tirar de pizarra. Bien pues imaginaos que tenemos la siguiente reacción que puede llegar a un estado de equilibrio, una reacción reversible y bueno pues nosotros mezclamos x moles de A, una cantidad de A con una cantidad de B en un recipiente y lo vamos a dejar ahí cierto tiempo hasta ver si llega a un equilibrio o no. Pues vamos a imaginarnos un estado inicial en el que mezclamos A más B. Muy bien, este momento que lo vamos a llamar tiempo cero, en este momento habrá tan solo A y B. Vamos a imaginarnos también un momento final que será el momento de equilibrio, tiempo del equilibrio en el cual tendremos tanto C como D como A como B, ¿vale? En las concentraciones que rige el equilibrio químico. Y mientras tanto, mientras está entre el tiempo cero y el tiempo de equilibrio que es el tiempo final digamos de la reacción, en todo el intermedio se está produciendo la reacción A más B para dar C más D, ¿vale? Entonces, en todo este tiempo también, evidentemente, tiempo sub i, ¿vale? Vamos a tener concentraciones distintas de A, B, C y D, evidentemente, y no van a tener nada que ver con las concentraciones del equilibrio. Muy bien, pues igual que la constante de equilibrio se definía con las concentraciones en el equilibrio, el cociente de reacción Q, que se llama, se define con las concentraciones en cualquier momento excepto el equilibrio. Es decir, que en este caso sería concentración de C elevado a C por concentración de D elevado a D partido por concentración de A elevado a A por concentración de B elevado a B. O sea, formalmente es lo mismo que la constante de equilibrio, pero conceptualmente no, porque en la constante de equilibrio es lo mismo, pero utilizando tan solo estas concentraciones. Y la Q, el cociente de reacción, es en cualquier otro momento, ya vale, el tiempo cero o el tiempo i, siempre y cuando sea distinto del momento de equilibrio o más. Ahora os voy a poner las dos ecuaciones. Muy bien, pues ahora mismo tenemos aquí la Q, que es el cociente de reacción, y aquí la constante de equilibrio. Si os fijáis, las he planteado de la misma manera, simplemente que aquí en la constante he aclarado que cada concentración se refiere al equilibrio, la concentración de C en el equilibrio elevado a C, concentración de D en el equilibrio elevado a D, y así con todas las demás. Mientras que en este caso es en un momento dado, vale, vamos a poner I, 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 vale, en un momento intermedio, digamos. Así que bueno, ahora vamos a ver la utilidad que tiene, ya sabéis la fórmula, ya sabéis el concepto, es el equivalente a una K, pero fuera del equilibrio, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Pues básicamente sirve para saber hacia dónde se dirige dicho equilibrio. Imaginaos que nos sobra concentración de reactivos. En ese momento entonces la reacción se estaría dirigiendo hacia aquel lado hasta igualar las velocidades en ambos sentidos. Ahora imaginaos que nos sobran productos. Si nos sobran productos, la reacción estará tendiendo hacia este lado para volver a igualar las velocidades en el equilibrio. Así que para eso nos sirve esta Q, para saber cuándo se dirige hacia un lado y cuándo se dirige hacia el otro. Imaginaos que tenemos una reacción y que nos dan la constante de equilibrio, ¿vale? Nos dan K sub C y nos piden que calculemos Q en función de unas concentraciones que nos dan. Ahora calculamos Q y resulta que nos sale un valor de Q mayor que la constante de equilibrio. Muy bien, pues eso quiere decir que evidentemente no estamos en estado de equilibrio porque si estuviéramos en estado de equilibrio, este cálculo tendría que dar exactamente lo mismo que este. O sea que si fuera un estado de equilibrio, Q tendría que ser igual a K sub C. Esto en estado de equilibrio. Si nos dicen que es mayor, ya damos por sentado que no es un estado de equilibrio y vamos a observar qué es lo que nos sobra, si se dirige hacia este lado o si se dirige hacia el otro. Si nos da mayor que Q sub C, quiere decir que la proporción entre lo de arriba y lo de abajo es mayor que en este caso. Por lo tanto, si esta proporción es mayor, quiere decir que vamos a tener más cantidad de esto con respecto a esto que lo que tenemos aquí. O sea que vamos a tener más productos de la cuenta de lo que pide el equilibrio. Así que en este caso estaremos con un exceso de productos. Por lo tanto, en este preciso momento la ración estaría desplazada hacia la izquierda porque si nos sobran productos la ración tiende a igualar las velocidades formando más reactivos. O sea que en este momento estamos hablando de un desplazamiento hacia la izquierda. Si nos diera una Q menor que K sub C, entonces pasa todo lo contrario. Quiere decir que este cociente es menor que este otro cociente de aquí. Por lo tanto, la proporción entre esto y esto vuelve a ser menor que en este caso de aquí. Así que tenemos más reactivos que lo que tendríamos que tener en el caso de equilibrio. Por lo tanto, aquí en este caso estamos hablando de que el equilibrio se desplazará hacia allí para volver a igualar las velocidades. Por lo tanto, esto supondrá un desplazamiento hacia la derecha. Realmente es más bien un concepto teórico y básicamente es la explicación matemática al principio del chatelier que ya veremos quizá en otro vídeo. Pero básicamente es tres cuartos de lo mismo. Si aumentamos la concentración en productos, la reacción tenderá a reactivos, que es el caso de arriba. Y si aumentamos la concentración de reactivos, la reacción tenderá a productos, que es el caso de abajo. Y bueno, yo creo que esto es todo en cuanto al concepto de cociente de reacción. Creo que poca cosa más que decir. Así que nada alumnos, yo espero que os haya quedado un poquito claro qué es el cociente de reacción y para qué sirve. Así que esto es todo. Yo espero que esta clase os haya resultado útil y disfrutad de la ciencia en su máximo esplendor.